Legacy. Sabes, si quieres me quedo esta semana, tía. Ya sabes cómo está Seher. Y Firat está algo ocupado. No puedes encargarte de todo tú sola, ¿de acuerdo? No, querida, ¿qué dices? ¿Qué tiene que Firat no pueda? Puedes irte tú sola, no faltes a tus clases. Y... El pasado quedó atrás. Tú eres mi Neslihan, eres... eres en quien tanto confío. Voy a limpiar allá arriba, ¿está bien? Anda, querida. Tú eres... ¿Puedes? No. Permítas... ... ... Hola, querida. Estaba pensando en ti. Mora, tengo que hablar contigo. Yo me siento mal por ocultar nuestra relación. Ya no quiero seguir mintiendo. Tenemos que hablar con nuestras familias, por favor. Tienes razón, amor. Pero ¿no es algo apresurado? Digo, esperemos. No podemos esperar, no. Ya no quiero mentirle a mi tía, compréndeme. Está bien, amor. Será como tú quieras, pero tenemos un gran problema. Eh, esta semana saldré de la ciudad y... Como mi papá se enfermó, estoy a cargo. Cuando regrese hablamos, ¿te parece bien, amor? Está bien. Así lo haremos. Pero hablaremos en cuanto llegues. Promételo. Lo juro. De verdad. Está bien. Hasta luego. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué te dijo? Quiere que nuestras familias se conozcan. Que sepan que tenemos un compromiso. Tengo que idear un plan que resuelva este problema ahora mismo. Y eso es lo que haré. ¿Quieres quedar bien con la señora Sultana? Más limpio no podría quedar. Estaba distraído y eso me ayudó. Ya sabes cómo es esto. Increíble. Firat, querido. Esto sí que es limpiar. ¡Felicidades! Y la ropa también está muy limpia. ¡Felicidades! Muchas gracias, querido. Señora Sultana, antes de irme puse los trastes en el lavavajillas. ¡Ah! Pero no entiendo lo que sucedió. ¿Qué no entiendes? Si pones la máquina con agua fría y no le pones nada de jabón, ¿cuál es el resultado? Y todavía preguntas qué sucedió. Aprende algo de esto, hombre. Ay, mi querido Firat, eres el mejor. Eres un incompetente. No sabes nada. Pero ya vas a aprender. Te lo garantizo. Claro que me vio. No hay otra explicación. Él me vio. Yo sé que me vio. Tal vez haya encontrado el arete. ¿Buscas esto? Tal vez haya encontrado el ame de ref stolor de la tarde. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no me hablaste? Yo no quería molestarte, lo siento mucho. Me siento mal de pensar que soy una carga. ¿Cómo podré continuar así una semana? Creo que no entendiste la promesa que te hice, pero te voy a recordar. No solo es hoy, ni una semana o un mes, ni tres años o diez. Mientras yo respire, estaré siempre a tu lado. Cada vez que respire, estaré para abrazarte y para apoyarte. ¿Te quedó claro? ¿Qué es lo que está haciendo? El doctor nos dijo que al final de la semana estarás mejor y después seguiremos con nuestra luna de miel. Hasta entonces yo seré tus manos y tus pies. Si quieres, seré como un soldado a tu lado. O si prefieres, puedo ser tu héroe de los cuentos de hadas también. Si no... Si lo prefieres... te daré un abrazo para recargarte. Gracias por ver el video. Nos pusimos de acuerdo sin hablarlo. El primer día te acomodaste del lado izquierdo y yo del lado derecho. Desde que era una niña, dejaba el lado derecho vacío. Y yo el otro lado. ¿No es una mezcla increíble? Y ahora, si solucionamos lo de tus ronquidos, será perfecto. ¿Yo ronco? ¿De verdad? Pero yo no ronco. Digo, tengo entendido que no ronco. No puedo ser yo. Solo lo dije para ver tu reacción. Me puse roja de nuevo, ¿cierto? Luces tan diferente así. Eres tan malo. De verdad pensé que roncaba. ¿Qué? ¿Qué? Y ya está listo. Tranquilízate. Es nuestra habitación. No intentes levantarte. No te lastimes. Nedim ya está aquí. ¿Con la fisioterapeuta? ¿Ya es hora tan pronto? ¿Listo, Yaman? Ya llegamos. Bienvenidos. Vengan. La señorita es la fisioterapeuta de la que te hablé. Así es. Buen día, señor Yaman. Que mejore pronto. Así es, Silla. Lo he estado buscando. Tú me los compraste, ¿recuerdas, cariño? Por eso los valoro tanto. Temía haberlo perdido, ¿sabes? ¿Te asustaste? Claro que sí. Lo tiraste. Cuando alguien tira alguna cosa, pierde su paz. ¿Verdad? Sí, tienes razón. Es que estaba distraída un poco. Por fortuna lo encontraste. Te agradezco mucho. ¿En dónde lo encontraste? Todo así lo haces. A veces, eres distraída. Y otras es accidente. Otras, por deseos, sin intención. Pero lo hacías, Sigval. Tú lo haces. Tú haces cosas malas, Sigval. La que hace cosas malas eres tú. No entiendo, querido Silla. ¿Me estás hablando en metáforas? Olvidaste tomar tu medicamento, ¿no es cierto? Ven. Sí, siéntate. Hablemos del asunto. Hablaré. Claro que lo haré. Pero ¿cuándo? ¿De qué? ¿O con quién? ¡Yo! ¡Decido! ¡Yo! ¡Yo! Silla, 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 espera. No les digas nada. ¿Le preparo un café, señor Silla? Ten cuidado, Adalet. No te resbales. Al dar un paso en esta casa, si te resbalas, te caes. Ten cuidado de caerte. ¡No te resbalas! ¡Maldita sea! Lo sabe. Él lo vio todo. Él les contará. Se lo dirá todo a Yaman. Tengo que hacer algo al respecto. Lo debo de tener. Ya revise los reportes. Le pondré la inyección y en un par de horas podremos empezar con los ejercicios. La señorita, ella te podrá ayudar a recuperarte lo antes posible. Fue quien me ayudó con mi dolor de espalda. Estás en buenas manos. Lo recuerdo. Te recuperaste dos semanas antes de irte a España, ¿no es verdad? ¿Le está doliendo mucho? No mucho, si acaso un poco. Es normal. La cadera y los tobillos también se afectaron por la caída. Aliviaremos el dolor de espalda con los ejercicios, pero lo más importante es no apoyar el pie, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Qué significa? ¿No puedo caminar? ¿Cuánto tiempo se necesita? Eso lo sabremos cuando trabajemos y veamos resultados. Antes no podemos saber. Pero es imposible. Tengo un sobrino. Está Yusuf. No puedo quedarme. Él me necesita. Tengo que ponerme de pie. Señora Seger, pronto vamos a trabajar en eso, pero en este momento si se esfuerza, se lastimaría más. Yo pensé que la conocía, pero me doy cuenta de que es una paciente muy necia. El doctor y la fisioterapeuta dijeron que caminar está prohibido. Pero... Nada de peros. No. 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 Agrega. Y como siempre, gana la mejor en este juego. ¿Correo? Por fin. Tienen mucha suerte. Que lo disfruten. ¿Y eso qué es? No es como un caballo, pero sí está suave. No se emocionen como si fuera comida. Señora Melahat, muchas gracias por esto. Señora, gracias a usted estaremos más abrigadas. ¿Pueden ver esto? Me encanta la lana. Bendiciones, señora. Muchas gracias. ¡Suficiente, suficiente! ¡Parecen una plaga de piojos! ¡Yo no pedí eso! ¡Como si fuera importante! ¡No me preocuparía por ustedes, piojosas! ¡Son unas brujas dementes! Interesante. ¿Quién las habrá comprado? ¿Sería la administración? No sé. Creo que nos lo habrían dicho. Yo las compré. Pensé que estaríamos más cómodas, sin tanto frío. Aquí, la mayoría no tiene cobija. Nos congelamos en las noches. ¡Así que fuiste tú! ¡Qué bien lo hiciste! Ahora resulta que eres una buena mujer. Dios te bendiga, mujer. Me preguntaba si había sido la administración. Bendiciones para ti, querida Suhal. ¡Ah! Señora, ¿qué hace? Me pegó en la pierna. ¡Ah! ¡Qué bueno! Falta romperte lo que en verdad quiero. ¿Te sientes bien? Me siento mal por quedarme en la cama. Ya quisiera levantarme. Belguín esperará abajo y nos avisará. Mientras tanto, descansa. Para que tengas energías. ¿Estás buscando algo? Mis mancuernillas. Se rompió una. Se la daré a Jengar. Espera un segundo. Yo las moví. No, ¿qué haces? ¿Lo olvidaste? No tienes que levantarte. Dime en dónde están. Pero no estoy acostumbrada a estar en la cama. A veces es necesario. Sí, lo sé. Pero no es sencillo. ¿Cómo está Yusuf? ¿Tomó su medicina? ¿Qué tal durmió? ¿Está feliz? Tengo que saberlo. De lo contrario, me siento mal. ¿Por qué no puedes entenderlo? Lo sé. Pero deja que tu cuerpo descanse. Nadie podrá detenerte cuando te recuperes. Así que por ahora tienes que descansar. Y dime dónde están mis mancuernillas, ¿quieres? Yo las puse en el cajón. No sabía que se habían roto y las guardé. Lo siento. Olvidé tocar. Pero les traje toallas. Está bien, Neslihan. Muchas gracias. Yo hubiera ido por ellas, pero no puedo. No te preocupes. De verdad lo siento. Neslihan, ¿ha estado distraída estos días? Así es. Quizá por los cursos y el trabajo. Después de que Kiraz muriera, le ayudó a la señora Sultana. Debe estar cansada. Querido, si ya. Mira, amor, la vitamina que querías. No la encontrábamos, pero ya te la pude traer. Esas vitaminas no salvarán estas flores. Las sacaron desde la raíz. No se salvarán. Las vitaminas no ayudarán. Querido Siyah, creo que estás un poco tenso. ¿Te gustaría hablar? ¿Gusanos? Lombrices. ¿Gusanos? ¿Gusanos? Esos son. Ellos están en las raíces y marchitaron la flor. Los gusanos, ellos la mataron. Fueron los gusanos que se comieron la raíz. Por eso los gusanos mataron la flor. Son unos traidores. Lo podemos hacer juntos. Tal vez las vitaminas ayuden. ¿Qué dices? Imposible. Las vitaminas no ayudarán, Iqbal. No estarán bien con eso. Multiplicará a los gusanos. Se esparcirán por las macetas y por todos lados crecerán al comerse las flores. Y cuando crezcan, perderemos la paz, Iqbal. Nos quitará la paz. Sin la paz no se puede vivir. No estaremos en paz jamás. Nos desharemos de los gusanos. Yo lo haré. Encontraré la manera. Querido Siyar, mira, escúchame. Señor Iqbal, el señor Yaman quiere que esté con la fisioterapeuta. La espera en el salón. Sí, Jenguer, enseguida voy. Yo acabaré con ellos. Lo haré, se irán. Estaremos en paz. Los gusanos se irán. Tienen que irse. Para estar en paz. Cuando se vayan, estaremos bien. Tengo que deshacerme de esos gusanos. Lo sé, debo hacerlo. Yo lo haré, lo haré. Lo haré. Mi niño, me pregunto qué estás haciendo. Adelante. Te traje unos libros para que no te aburras. Perdón por haber entrado sin antes tocar la puerta, Seher. No estaba pensando. No tienes que disculparte. Estás cansada, es normal. Muchas gracias por traerme los libros. ¿Ya te sientes mejor? Me asusté cuando te vi en el suelo ese día. Sí, estoy bien, pero no dejo de pensar en Yusuf. Yusuf está bien. Le acabo de dar su comida. Está viendo la televisión. Tiene un mensaje para ti. No molestaré a mi tía para que descanse y mejore lo más pronto posible. Es como si pudiera escucharlo a él decirlo. Imagino que su tío habló con él o ya habría venido corriendo. Necesitas apoyo en el cuello. Está mejor, ¿verdad? Gracias, Neslihan. Neslihan, quiero pedirte un favor. Claro, Seher, lo que tú quieras. No se lo digas a Fira, ¿de acuerdo? O se lo dirá a la señora Nadiré. Y se pondrá mal. Igual en una semana estaré mejor. No es necesario que sepan. Y si Fira se entera de que me sucedió esto, dejará de hacer sus cosas para venir. Y no dejará de decir, no hagas esto, no hagas aquello. Es cierto. A veces puede ser sobreprotector y un necio también. Lo sé, así es él, pero no hay nadie como él. Así es. Él es una buena persona. Estate tranquila. No voy a decirle nada. No pienses en eso. Hombre, mis manos perdieron el sentido en las puntas, ¿sabes? Son demasiados trastes. Lo haces a propósito, ¿verdad? Todo lo que tocas brilla. ¿Qué sucede? ¿Soy tu enemigo, Firat? ¿De qué hablas, Ibu? Lo que digo es que todo lo que tocas brilla de limpio y me haces quedar como un tonto. Yo te conozco de muchos años. Ten consideración de mí. No puede ser. ¿Me acusas de hacer mi trabajo? Hice lo que la señora Sultana me pidió. Tú también deberías hacerlo. Bravo. Claro que sí. Tú siempre eres el héroe. Así es en la estación. Tú te llevas todo el crédito y a mí me regañan. Somos un equipo. No puedes llevarte todo el crédito. Apréndete eso. No puedo creer esto. ¿Qué es una broma? ¿Acaso quieres problemas? Pero espera. Ya sé, la cocina quedó impecable como mi honor. Ya lavé los platos. Cuando la señora Sultana los vea, se asombrará. Dirá que en su vida ha visto algo tan limpio. Nunca ha visto ollas tan brillantes. Me dirá increíble. Oh, sí, te lo aseguro. ¡Mi cabeza! ¡Las ollas me cayeron encima! ¡Ay, me está doyendo! Señora Sultana. Tome mi mano, señora Sultana. ¿Está bien? Todas esas ollas me cayeron en la cabeza. ¿A quién se le ocurrió ponerlas ahí? Porque pregunté, ¿verdad? ¿Quién más sería? Lo hice por usted, señora. Me dijo que lavara, así que lo hice, pero... ¡Tú lo tenías planeado! Tú no estarás contento hasta matarme, ¿verdad? Que la mujer con la que te cases tenga mucha paciencia. Y nos proteja de tu incompetencia. Señora Sultana, sostenga esto en su cabeza, para que no se hinche. Muchas gracias, querido Firat. ¿Qué haría sin ti? Sería un desastre. Vamos, ayúdame. ¡Ay, tú no me toques! No quiero romperme el brazo también. ¡Ay! En mi cabeza... me duele mucho. ¡Ay! Es increíble. Lo hiciste de nuevo, Ivo. Bravo. Te gustó lo que dijo, ¿verdad? Adelante, héroe. Ríe sin parar. Pero no lo olvides. El que ría al último, ríe mejor. Ahora podemos empezar con los ejercicios. ¡Ay! Llegó el señor Yamán. Quiero que usted esté aquí, como su esposo. Es mejor que se aprenda los pasos. Cuando yo no esté, podrán repetirlo. En este proceso, las repeticiones son importantes. Yo misma puedo. Digo, cuando aprendan. Por lo que entiendo, no puedes hacerlo sola. ¿O me equivoco? Así es. Tienes razón. Es mejor no cometer errores. ¿Comenzamos ya? Este movimiento es para que se relaje la parte baja de la espalda. ¿Le duele, señora Seger? No, para nada. Solo un poco. Sostendrá el tobillo. Y si puede, apriete sus rodillas y las piernas, por favor. Está bien. ¿Podemos hacerlo con la otra pierna? Pero su rostro se puso rojo. Dijo que no le dolía mucho. Dígame, ¿le está doliendo? No, estoy bien. Me estoy acostumbrando. Eso es. Ahora, sin forzarlo demasiado, hay que levantarla con cuidado. Sin doblar la rodilla, mantenemos. Ahora, ¿cambiamos de pierna? Si esperamos, entonces no funciona. Tenemos que estirar el músculo. Yo no quiero quitarte el tiempo en tu trabajo. Si te tienes que ir, vete. Señor Yaman, si tiene que irse, está bien. Mi tiempo le pertenece a mi esposa. Me quedaré el tiempo que sea necesario. Vamos, intente ponerse de pie. Apóyese en su esposo, por favor. Ay, le duele porque no pone el peso en su esposo, señora. Algunos pacientes tienen problemas de confianza. Es curioso. Ya superamos todas esas etapas. Mi esposa confía en mí. ¿No es así? Abrimos un poco la pierna derecha. Así está bien. ¡Señora, por favor! ¡No lo haga! ¡Por favor, ya! ¡Anda! Toma tu cobija de lana y cuélgala en tu lugar preferido. Señora, ¿qué le hemos hecho? Por favor, déjela. No queremos tener frío. ¿Quién es la dueña de este lugar? ¡Payasas! Yo soy la dueña y puedo hacer lo que quiera. Ni una pulga se puede quedar sin mi consentimiento. ¿Me entendieron bien? Tenga piedad, señora. Mira, están arruinadas. Nuestros huesos sufren por la humildad. ¡Ya! Por favor, tenga piedad. ¿En dónde empiezo a cortarte a ti? ¿En dónde? Oye, Melahat, por favor. Las compré para que ellas las usaran. Te cortaré. Y nadie hará ni un sonido. Cuida tus pasos. Si quieres meterte con Melahat, entonces acepta las consecuencias. Te acabaré con mis propias manos. ¡Ya estás advertida! Está bien, Melahat, como tú digas. Eso no estuvo bien. Esta vez cruzó la línea. No estuvo nada bien. Ella no se preocupa. Cállate, si no te va a escuchar. Es increíble, eso nos iba a calentar. ¿Qué no escuchas? Mira, ya terminó la primera sesión. Si hacemos lo que nos dijeron, te recuperarás pronto. Así es, ya terminó. Y fue más difícil de lo que esperé. ¿Y si no pudiera lograrlo, Yaman? Has luchado con grandes enemigos. ¿Y no puedes con esto? ¿Yo, dices? ¿Pero con quién? Conmigo. ¿En dónde está esa mujer que se paró con fuerza frente a mí? Es para ti. Es para mí, pero no tenías que hacerlo. Ábrela. Son hermosas. Me encantan. Muchas gracias. Pero no sé cuándo podré usarlas. Será pronto. Lo lograrás. Nos hace falta una cosa. Cuando estés mejor iremos a comprarlo, ¿te parece? Ese día lo usarás. Y también las zapatillas. Y a donde iremos te espera una gran sorpresa. ¿Una sorpresa, dices? ¿Y cuál es? Como dije, es una sorpresa. Pero no está bien. Solo insinúas las cosas. ¿Ahora tengo que esperar una semana? Por favor, dime. Si lo haces, tal vez me haga sentir mejor. Por favor. Pero... Si quieres saberlo, continúa con tus terapias y sé paciente. ¿Si me das una pequeña pista? Sin pistas. Tranquila. Cuando llegue el momento, vendrás conmigo. Y lo verás tú misma. ¿Necesita algo, señora? Busco así ya, dale. ¿Tú sabrás dónde está? ¿Estaba en el jardín? Ya no está ahí. No está en el jardín de aquí ni de atrás. A donde pudo haber ido. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, bien. Bien. Le iba a dar su medicamento. Por eso me ves estresada. Creo que el señor Jenger se la dio. Tranquila. Debe estar con el señor Yaman. Yo iré a revisar a Daleta. Gracias. Yaman, te estaba buscando. Quiero ver a Seher. Está descansando, hermano. Los ejercicios la cansaron. Ah, ¿de verdad? Bien, de acuerdo. Entiendo. Tiene que descansar. Por cierto, ella está bien, ¿verdad? Sí, hermano. En una semana se recuperará. Que pronto mejore. Tiene que hacerlo. Debemos tener paz. Hermano, ¿estás bien? ¿Por qué no vienes? Aquí. Las escaleras. ¿Qué tienen las escaleras? Tú también deberías saberlo, Yaman. ¿Qué, hermano? Las escaleras son malas. Mucho. Las escaleras de aquí. Las escaleras son malas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.